Ella es Elisa Solalpa, una mujer agredida hace más de 20 años por su entonces pareja. Es una sobreviviente a un ataque con ácido. Este tipo de violencia de género en México suele ser minimizado por el sistema de justicia. Sus agresores rara vez van a la cárcel y el Estado, dice ella, que las olvida. Sí, pues creo que te digo, el Estado no nos da la justicia que merecemos. Hay que estarla buscando, hay que estar insistiendo. Parece que estos procesos jurídicos, más que acercarnos a la justicia, nos acerca a que desistamos. Sé que no voy a hacer la misma, nuestros rostros, nuestros cuerpos no van a ser los mismos, pero sí buscar una calidad de vida diferente. La lágrima recorre la lastimada piel de sus mejillas. Mientras rememora el ataque del que hace más de dos décadas, cuando ella tenía apenas 18 años, fue víctima. En México no hay cifras oficiales, pero la Fundación Carmen Sánchez ha registrado 28 víctimas de ataques con ácido en las últimas dos décadas. Cuando el ataque de Elisa ocurrió en 2001, ella denunció la agresión, pero su carpeta de investigación se extravió. Y aunque durante varios años estuvo indagando, ninguna institución le dio respuestas sobre la investigación. Elisa volvió a interponer una denuncia en febrero del año 2021. Javier Edilberto fue detenido y en diciembre fue declarado culpable, pero no por intento de feminicidio, sino por violencia familiar, por lo que fue sentenciado a cinco años de prisión con la posibilidad de llevar el proceso en libertad si pagaba 30 mil pesos, casi 1.500 dólares. Actualmente, Elisa sigue recuperándose de la revictimización que padeció dentro de su comunidad y de sus heridas.